Estamos hoy aquí en la Colonia Alta Progreso, en la calle Revolución. Nos tocó venir en este caso a apoyar. Hubo mucho tema aquí de grave, de derrumbe. Se encontraron carros, piedras, muchísimo escombro, aros de igual manera. De este lado pues está liberando los tapones. Del otro lado tenemos a nuestro equipo del gobierno del Estado. Estamos en otra de las avenidas principales, en el principal acceso. La gente de aquí no tiene comunicación vehicular. Es uno de los tres tapones que hay aquí en Alta Progreso que tienen comunicada la gente. Seguimos trabajando y estamos trabajando para que esta calle quede libre y transitar lo más pronto posible. Es de las principales de comunicación de aquí de la colonia. Así que vamos a trabajar si es necesario día y noche para que esto se haga lo más pronto posible. Gobierno del Estado. Transformando Guerrero.